Dos hermanos, 9 y 13 años, murieron ahogados en agua del mar Caribe en la zona denominada La Playita, en las inmediaciones del monumento a Fray Antón de Montesinos. En tanto, un adolescente de 13 años fue rescatado con vida, trasladado al hospital por una unidad del 911. El jefe de los bomberos del Distrito Nacional, General José Luis Frometa, indicó que los hermanos fallecidos fueron identificados como Alexander y Misael Martínez, quienes residían en el barrio Pueblo Nuevo, en Villa Duarte. ¡Agárrala, agárrala, agárrala!